Hola que tal chicos, como están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien, ya que hoy les traigo minecraft y chicos estamos en medamod, o hay, por fin, vale chicos, los videos que vieron anteriormente, o sea ayer, hace rato ya, son los videos que ya había grabado, alguien está tocando el timbre y no sé quien es, vale, que paso? ¿Por qué no has subido videos, Sergio? Entonces, ¿por qué no has podido grabar? Una, porque tengo problemas con la internet, de hecho ahora mismo se me puede caer en cualquier momento la internet y jodo porque se me va a desaparecer la skin, ya, así que eso, y lo otro, hice harta cosa, como por ejemplo esto, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué tienes 51 flechas? ¿Y por qué tienes tanto? Eh, porque, porque he estado cogiendo experiencia y encantando estas cosas y así sucesivamente, miren, este tiene irrepibilidad, este tiene eficiencia 2, irrepibilidad 1, este tiene eficiencia 4, irrepibilidad 3, autosmelt 1, ¿qué hace el autosmelt 1? Que cuando yo pico una piedra, como por ejemplo, no sé, a ver, vamos a picar esta, así, se transforma en esa piedra así, ¿cachai? O sea, esta es roca y se transforma en piedra, de tal modo que me viene de perlas, en caso de que yo quiera picar roca así, tal cual, y quiera volver la piedra, bueno, eh, no voy a tener para qué hacer mucha, mucha tontería, o cocinarla, porque el pico en sí me lo hace al tiro, ¿vale? Otra cosa, es que me pitié la pantalla de mi equipo y tengo una pantalla externa al equipo, hay otra cosa que es que vieron por la ventana esa, que es esto acá, ¿qué es esto? Esto es un barril del mod Java, Java, como dice ahí arriba, ¿por qué está crafteado? Porque se me acabó el espacio, la piedra aquí, acá, y tuve que hacer este barril, ¿cómo se hace? Hombre, eh, si yo me vengo acá y pongo, va, esperen un poquito porque tiene que cargar, y pongo este, que es este, creo que es, R, se hace así, ¿vale? Pero quiero agrandarlo más todavía, y quiero poner varias de estas cosas, ¿por qué? Porque se me place la maldita gana, otra cosa que tuve una cueva y conseguí todas estas cosas, y así sucesivamente he ido agrandando más y más Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eh, quiero guardar mis cosas Esto que tengo aquí, ya que estamos, lo guardamos, ¿no? A ver, ya está Ahora tengo el lingote de plomo En este ya no me caen más cosas, así que, para que vean lo lleno que está, eh, esto, ahí, vale, ahora, vamos No sé quién llegó, pero bueno, vamos a pasar de ello Vamos a ir al tinker, que les dije que le voy a tener terminado aquí Este, este yunker, ya sabéis cómo se hace, lo hice con hierro, y listo, así está Acá tengo varias cositas, como cinco corazones rojos, uno me lo dieron fuera de cámaras Aquí tengo todos los, este que puedo hacer en el tinker, los libros, y aquí está el tinker terminado, ¿vale? Eso lo puse ahí, y aquí están estas cosas, y acá a estos lados están estos Ahora, hay que hacer las placas para poder hacer el pico y las cosas Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que buscar lava en algún lado del mundo Para poder hacer ese tipo de cosas Voy a chutearme esta experiencia así rapidito, cosa que no quiero, como que la cosa no quiere Y así tenemos lo que sería la experiencia dentro de mi cuerpo A ver, nos vamos a ir para arriba, o sea, nos vamos a ir a sistemas Y a este lado voy a poner todo lo que sería cofres Esta cuestión la hice fuera de cámara, puse el puro techo nomás Lo al lado todavía no lo pongo ¿Por qué no lo has puesto? Porque a estos lados voy a poner, creo que voy a seguir agrandando Porque son varios mods, y quiero hacer tres pisos, no quiero hacer como diez hacia abajo Cosa que no me alcanza, pero quiero hacer tres pisos, ¿vale? Vale, a ver Se me ha cortado porque pasa a llevar el juego Y se cortó, no hay mucho más que hacer A ver, nos vamos a ir a casa Aquí estamos en casa, en la parte de arriba Aquí está la mesa de crafteo La mesa de crafteo que está allá La mesa de crafteo también la construí fuera Si quieren ver cómo se hace, él te muestra el tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está R Así se hace, o sea, se hace con madera O sea, tablones de madera En forma de barco Una mesa de crafteo en el medio Y todo el resto, ¿vale? Eh, me contó Ok, ahora ¿Qué falta? Vamos a ir a buscar lava Que es lo que necesitamos Y necesito cubitos de Cubitos, cubitos Cubitos, cubitos, cubitos Ahí está Necesito cubos El hierro, todo el hierro Necesito Y Hacemos Vamos a hacer Seis O sea, cinco Tío, a ver Me cago en tu brima Ahí tengo cinco ¿Por qué? ¿Por qué cinco? Para poder sacar cinco de lava En caso de emergencia Ahora nos venimos aquí Y guardamos Y guardamos el hierro Que es donde corresponde Que es acá Tengo treinta de oro Ya lo sé No se preocupen A ver Necesito Ah, espérense 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 Otra cosa Fui encontrando tumbas Cuando estuve haciendo cosas fuera de cámara Y Las fui descrafteando De hecho aquí tengo los veintidós bloques Que descrafteé Veintidós Bueno Aquí tengo veintidós bloques Son más de las Diamantes que yo tenía Y eso fue por las tumbas Que fui descrafteando ¿Vale? Aquí hay libros Y que fui consiguiendo Y muchas cosas Otra cosa Es que por aquí Tengo una Altárquica Que es A Dos Cincuenta y siete metros Que Vamos a ir para allá Ahora mismo Y en el camino A ver si no encontramos lava Que es la prioridad Si no encontramos lava Bueno Es lo que hay ¿No? Después ahí Aprovechamos de matar arañas Ya que no tenemos Una sola araña O sea Se me está leyendo esto De una manera impresionante No tenemos araña Para poder Terminar de hacer El backpack grande Y En serio Necesito ese backpack grande En caso de que Necesite trasladarme de lado A ver Mientras vamos allá Y se me la quea el juego Voy a ir comentando Algunas cositas La falta de video Ustedes saben Porque tengo problemas Con la internet Y El día vino el técnico Lo arreglo y todo Y volvió a fallar No duró ni 5 minutos Y volvió a fallar Así que no No se puede hacer nada Contra eso Y Necesito el cubo de agua Para poder subir Porque si no No puedo subir Subimos Quítate Subimos Ah What the fuck What the fuck ¿Qué? What Gracias Subimos Quítate De aquí Subimos Acá Subimos 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 Bueno la falta de video Porque falta internet Aparte que si vino A quedar un cabro aquí Macho Que lo invitaron Para acá Y No puedo grabar Con él aquí Porque Hombre Que tenemos aquí Ostras El altar de los cojones Sale un zombie furioso Sale un zombie furioso Y el lag que me da Es impresionante Vamos a tratar Bueno 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 Aquí sale el cintilamadre Aquí yo voy a tener Experiencia devolvida Un segundo que me bajo el volumen Tira para allá 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 No 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 Tira Hola Hasta luego Necesito el cofre Es lo único que necesito Tío Es que es lo único que necesito Vamos a tratar de parar De esos zombies Wow 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 Mira quien viene aquí Wisp Wisp Tío Es que me acojone Me acojone y mea La cara de esos zombies Corre No Fuck me Me he salvado A ver Tengo que salir de aquí Si o si Porque si no Esos zombies van a ser Kawasaki A ver Son muchos Zombies machos No puedo contra ellos A ver Aunque ya tengo una armadura Prácticamente buena Pero es que no Son muchos No voy a poder Tío Es que ando tonto y día Con el tema del lag Del lag que tengo En el En el computador Aparte que estoy grabando Con una pantalla externa No Ya no estoy grabando Con la misma pantalla Que el computador Que ocupo Y eso me da problema Hay bien un zombie normal Que cosa que no me interesa Mira ya que están Los zombies por allá Cojo todo esto Antes que los zombies Vengan a atacar No Ostras 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 Tío Ostras 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 A tomar, a tomar, a tomar, que largazo me acaba de dar, a tomar, no voy a ganarme por aquí porque si no me van a agotar, a ver si es posible estar, voy a enfrentarme a estos zumbis, lo que me cueste la vida. No, por lo menos la defensa se me sube, estoy tratando de que se me agante toda esta tontería, para que no tenga problema después. Y viene un zumbi más, ya lo sé, lo tengo clarísimo que viene, a ver, tú pillo, gracias. Y pillo. Y ahora, ahora tío, en serio, es que yo flipo. Ese tipo me hace daño. Y yo. Vale, a ver, tú zumbi furioso, tira por ahí. Tira por ahí, 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 venga. A ver, hay que sacar todo esto de aquí. ¿Qué haces, tonto? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Wow, 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 tranquilo, brother, tranquilo. Que no hay que, no quiero lastimar. Ahí salgan zumbi. Lo bueno es que esto sí va a ser experiencia. Bueno tío, que me está atacando. ¿Qué? Wow, 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 wow. Mira. Mira, 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 mira. Tengo que se piren, 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 se piren, se piren. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Uff, fuck, 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 vale. Bueno, ¿me dejas? No, van a matar Van a matar, van a matar, van a matar Correte, corre Corre, ahora mismo Sal de aquí, lárgate Adiós, los dejo cabros Es muy buena Estos tres Y si no tengo la, yo creo que los puedo matar Uno, buena Dios, a ver Me dejan Gracias Gracias Me dejas tranquilo Tu tío Joder, macho Que nos aborren estos tipos Esos son zombies furiosos Y nos van a aburrir Hasta que me han quitado el casco Es que simple ¿En serio? ¿En serio este tipo me va a seguir atabándoles de hipo? Quédense ahí Yo me piro aquí Y que nadie lo sepa ¿Vale? Yo me voy Y ustedes son felices comiendo perdices No hay problema ¡Ostras! Mira, primero Voy a encargarme de matar a mí Mira, si ustedes me dejan tranquilo Yo puedo matar a estos tipos Y la cual yo me diría Me volvería el hombre más feliz de la vida Ahora que necesito tierra Mira Bienvenido sea Necesito lo que sería Tela araña Ya Así que Esta noche Vamos a quedarnos fuera Consiguiendo tela araña Que es lo que necesitamos Zip, zip, zip Ahora hay que ir a cueva por explorar También hay que explorar esa cueva Para que no tengamos tanto problema Con el tema de los puntos Que miren, miren, miren Mira que hago Cachan como quita tan rápido esto O sea En vez de Bueno, el carbón siempre ha sido así En vez de cocinarlo Se sale solo Que es lo mejor, ¿no? Comiendo Que es lo mejor, ¿no? Hombre, que tal Y allá Gracias Que sí Que ya sé que no sale Ese tipo me sigue Como parece a mí No sé ¿Qué onda con ese tipo? Parece una estrella Vale Nos pidíamos todo esto Ya que estamos Y parece que este pico Se va arreglando solo Oh, mi equivoco No sé cómo funciona Parece que está arreglando solo No tengo idea Ya que tiene Bastante encantamientos Tengo 28 niveles de experiencia Bajando Bajando No puede, vale Nos piramos aquí A ver Que nos ponemos pies Por el camino Ya cogimos el cofre Ya eso ya está listo ¿Qué tenemos? Bueno Aparte de basura Tenemos esto Esto Chao Esto es cerebro Cerebro de zombie No se llama Acá no podría Vale Tenemos pelas de ender Miren Pelas de ender Que mejor No hay mejor que esto Tenemos ¿Qué se puede hacer con esto? Utilidad Generar de hirio Placa Bueno Bueno El industrialcraft Tío El industrial Tenemos trabajo Por el rato Con el industrial Uyuyuyuy Aquí tengo más De estas cosas Ah Que había que buscar Carbón El carbón Todo lo que es carbón nos viene de perlas. Esta cosa, yo no sé para qué cojones sirve, pero bueno, lo voy a sacar. Es del Traumcraft. Utilidad. Nos da esto, y esto, y esto. Bueno, no sé qué cojones es, pero bueno, ahí está. Para algo servirá, ¿no? Quitamos esto, esto, esto. Mira el creeper que viene ahí, mira el creeper que viene ahí. Me va a matar, me va a matarme. Ándela ahí, te brinca de tú. A ver. Necesito otra cosa. Necesito lava, ¿dónde hay lava? Ya lo encontré. Ya sé de dónde hay lava. Por allá. ¿Por qué? Porque en el mapa sale, o sea, que se me pide tanto, van a darse cuenta. A ver, bajando. Fuera, jo. Vale, no caí en la tierra, por la cual no necesito esto. Esto de aquí. Es del Tropicraft. Tropicraft, Tropicraft. Como sea. Esto de aquí. Esto de acá. Y ahora tenemos lava. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seguimos. Se quemó. Necesito esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Pasamos todo esto, vale. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. A ver, necesito casa. Ya que tengo lava, no he tenido que venir a casa, he tenido que ir a Tinker. Ya que tengo lava, está listo eso, vamos a tener treinta niveles de experiencia. Vamos a empezar a llenar esta cosa, así. Empezamos a llenar estas cosas. Y así nos vamos a hacer mucho más fácil. Listo, tenemos el Tinker a tope. A ver. Lleno de fuel, vale. Y ahora. Eh, estas cosas de aquí. ¿Qué hay que hacer con eso? Ponerlas a cocinar. ¿Qué es lo que yo debería hacer actualmente? A ver cuánto espacio me sobra. Eh, me sobra bastante como para poner esto. Esto no me sobra, así que eso tengo que esperar. Vale. Y mientras se cocina eso, vamos consiguiendo la experiencia. Y estaríamos listos. Un segundo, chicos. Voy y vuelvo. A ver, chicos. Ahora voy a hablar más bajo. Eh. Hay gente abajo, así que tengo que hablar más bajo. Eh, lo primero. Es esto. Vale. Eh, estoy haciendo estas cosas. Guardé todo lo que tengo que guardar en los cofres. Para no tener mucha tontería aquí y seguir haciendo el episodio. Eh, hemos vuelto, vale. Partamos por eso del otro. Que emití todo esto acá. Y ya he ocupado lo que sería un poquito de... De lava. Ahora. Mmm. Vamos a hacernos el backpack. Que necesitamos. El grande. ¿Por qué? Porque sí. Backpack grande, ¿vale? Ahora necesitamos hacer... Hacer... Chifep. Este no. Y está acá. Ahora. Es doble más grande, ¿ven? Ahora guardamos esto aquí y esto acá. En caso de emergencia lo tenemos ahí. Vale. Eh... Esto acá y esto acá. Ahora. Tenemos la bala que se nos está destruyendo. Bueno, que no es necesario. Eh... Necesitaríamos... Esto está aquí. Otra cosa es que necesitaríamos un libro para poder encantar porque ya teníamos 32 niveles de experiencia. Y no va a ser menos. Otra cosa es que la armadura también porque me la destruyeron. Vaya tela. Vaya por Dios. Agas. Acá. Tengo una armadura encantada que es esta. Que la fui encantando fuera de cámara. La cual la voy a ocupar ahora. Ya que está encantada. Más vale prevenir que curar. Esta armadura se está destruyendo. Y ya que se está destruyendo. La terminamos de destruir. Dos diamantes. Dos diamantes. Tengo cuatro. Y un diamante. Tengo cinco. Y ya está. Ahora nos vamos a dormir. Que es lo que nos falta. Vaya la casa que me acaba de dar. Papak. Dormimos. Vale. A continuar. A ver. Vaya la casa que me acaba de dar. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah sí. Ya sé. Ya sé. Lo que me falta. Ya sé. Lo que me falta. Lo que me falta. Tranquilos. Hombre. Necesito. Necesito esto. Porque aquí. Verán que tengo tres. Esta. Uno de sistemas. Aquí ya solo un maché. Van a ver en el locofre. Donde dice la botón. Un poquito más abajo. Que va. Donde está el tinque. Pero otro. Un poquito más abajo. Vale. Ahí está la casa. Y yo quiero más. ¿Por qué quieres más? Para todos los puntos que tengo por ahí. Aldea 2. Jueva y así suficientemente. A ver. Aquí están. Aquí están. Vale. Esto. Más esto. A ver. Utilidad. Generador de Ender. No estoy ahí. No quiero. No. Encantador. O tres. ¿Cómo se hace esto? R. Ostras. Vale. Vale. Encantador. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo. Encantador. Aquí está. R. Buena. R. Es de Lender Río. Acer oscuro. Con un libro. Y dos diamantes. Vale. Diamante tengo aquí. Dos diamantes. Acer oscuro. Tengo acá. No me acuerdo cuánto. A ver. Un segundito. R. Son cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y... Necesito el libro. Un segundo. Un libro. No tengo... No tengo libro. ¿En serio? Ostras. Necesito un libro y no tengo. Qué suerte mía que tenga estas cosas aquí, ¿no? R. Acá. Esto aquí. Y esto acá. Y ya tengo el libro. Vale. Lymar. Tío, me cago en 10. Venga, macho. R. Listo. Este aquí. Este acá. Y este aquí. Este aquí. Este aquí. Y tenemos el encantador. Este es del Ender Eo. Vale. Esta opción la voy a poner en... Tinker también. Aunque no va acá. Espero que se pueda destruir. Porque si no se puede destruir. Ya es que me cago en mi prima. A ver si se puede destruir. Que si se puede destruir. Tranquilo, hombre. Se puede destruir. Ahora, antes de poner esto. Vamos a poner... Esta cosa de aquí. Y esto de aquí. Y ahora, aquí. Quiero infinidad. Que era... Con la perla de Ender. Aquí. Aquí. Acá no. Acá no. Aquí no. Aquí no. Acá está. Infinidad. ¿Ven? Esto... Con 32 de oro. Me hace X. Por 2. Por 3.48 de oro. Vale. Primero vamos a coger esto. Esto aquí. Y esto acá. Vaya el agazo. Nos chuteamos todo esto. 34. Y nos vamos a casa. Y necesito el oro. Y la comida obviamente. Porque si no... Bueno, ¿qué tal? El oro tengo 30. Vaya. Y apartamos lo primero. Necesito... Un libro. Listo. Y ahora... Necesito una pluma. No me digas que la he botado. Porque sería muy tonto. De parte de mí me voy a botarla. Acá está. Una pluma. Y uno de estos que me vendría de perlas. Menos mal que tengo... Esta cosa de tinta. Saco de tinta. Ahora, el libro que está aquí. Ponemos este aquí. Este acá. Este acá. Vale. Y este aquí. Hago este libro. Vale. Ahora nos vamos a... Tinker. E. R. Me digo que... U. Esta... Aquí. Esta me da infinidad uno. Cosa de encantamiento. Treinta. Vale. Es así. Entonces... Yo pongo este aquí. Y uno aquí. Treinta niveles. Bueno. A lo mejor que nada. Ahora tengo infinidad. Que lo voy a poner... Al arco. Vale. Y ahora necesito más niveles de experiencia. Voy a poner esta botina al arco. Que si más no me digo... No deberían ser más de... Tengo seis niveles de experiencia. Vaya tela. Este aquí. Este es el revés. Sería así. Serían doce niveles. Y tengo infinidad en el arco. Vale. Vamos a hacer doce niveles afuera. Cuando se haga de noche. Mientras tanto... Sí. Vamos a hacer doce niveles afuera. Porque es que si no voy a tardar... Un año y medio a salir. A ver. ¿Qué te conté? Vamos a ver... Que nos pillamos por acá afuera. Así como que la cosa no quiere. Vaya. A ver. Necesito doce niveles de experiencia, tío. Doce. Doce malditos niveles. ¿Dónde está? Ah, ya sé dónde. Aquí. Vamos a ir al altar. ¿Por qué? Porque por allá está lo que yo necesito. Vamos a ir al altar rapidito. Así como que la cosa no quiere. Rapidito, rapidito, rapidito. Si más no me equivoco... Quiero darle la vuelta. Vale. Rapidito para allá. Ostras. Fuck me. Tengo que darme la vuelta a toda esta cosa de aquí para poder... Llegar o subir o darme la vuelta. Prefiero darme la vuelta, ¿saben? Que es más fácil. A ver. Ya, mejor subamos porque es que si no voy a tardar un año y medio. En tratar de darme la vuelta. Y la cosa que me acaba de dar es impresionante. A ver. Vaya montaña, ¿no? La de esta, ¿no? Tengo que ir a... Ahí está el altar. Yo no sé dónde estoy yendo. Tengo que ir al altar. Tener 12 niveles de experiencia. Vale, y ahora no sale nadie. ¿En serio? ¿O tengo que ser de noche? ¿Hagamos de noche? Hagamos de noche. A ver. Eh... Listo. Es de noche. Ya empezaré en la sala de... ¡Ojo! ¡Hombre! Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, no. ¡Hombre! Voy a ponerme la torta. Que me lo esperas ahí, parte tuya. Jeje. A ver. Ya, a ver. Vaya lag me está dando. Esto. A ver, necesito 12 niveles de experiencia, que es lo... Lo prioritario. A ver. Vengan para acá ustedes. A ti te voy a matar primero. A ti te voy a dar a ti. Te voy a morir. Muére. 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 Y a ti ya pillo. Vale, subimos ¿Cuánto se necesita? Ay, el activo que me empuja Te dejas Te dejas Tio, 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 se me calman 11 niveles No falta poquito 12, venga No pimo Tengo 12 niveles Y nos vamos al tinker aquí abajito Nos comemos La carne esta Y ahora lo que yo quiera Ponemos el arco Y ahora si tenemos Infinidad en el arco Vamos a botar las cosas que nos sirven Como por ejemplo Esto no nos sirve La cabeza de zombie ya tengo como 4 No me interesa Esto de aquí Fuera Esto no me interesa Y esta patata así Y necesito más hojas Más hojas Tengo 3 hojas más Y con esto Y poco más me voy al Y con esto Termino aquí el episodio Que sería lo habitual Esto lo conseguí fuera de cámara Creo un video No me acuerdo Pero bueno Pero bueno La cosa es que están aquí Y Lo que hay no Ahora Tengo infinidad Se supone 43 43 43 Vale No puedo Si Ahora tengo infinidad Ahora si que no No me tengo que preocupar Por flechas Ahora lo único que me tengo que preocupar Es de tener Una flecha en el inventario Y ya esta Y juntar flechas Pero vamos Impresiona Ahora lo que nos falta Es el tema del tinker Pero me falta Para aprender de eso Así que Yo creo que hasta aquí Dejaré este video de hoy ¿Cuánto llevo? 14 minutos Más los minutos De los videos anteriores Que he hecho Dos cortes Yo creo que estaríamos bien Así que hasta aquí Dejaré este video Espero que les haya gustado Y ustedes saben Todo el rato Venga Hasta luego Chau